¡Cubano Soy! Soy muy sedentero porque lo prefiero Me gusta el dinero Mano para arriba lo que sé Yo sé que no es lo freak Me duro, pero me resuelve cualquier situación Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. El dinero hace milagros al feo, lo pone bello, yo no lo niego, a mi me gusta el dinero. Con el pocillo, pelado, pelado, las niñas te dicen, pan mago yo no te quiero. Yo no lo niego, no, 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 no. Mira salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón. No tengo pena, yo no lo niego, repítelo conmigo. El dinero, que dice salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón. Con el mambo. No tengo etwas, no, 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 no. Eso Vamos, la gente del dinero, ¿dónde está? Especuladores Eh, qué culpa tengo yo De ser así como soy Yo no te lo niego, no A mí me gusta el dinero Eh, qué culpa tengo yo De ser así como soy Yo no te lo niego, no A mí me gusta el dinero Ay, y como ahí Estamos llenos Si Tim tiene Tim vale Mano para arriba que le gusta el dinero Eso es un consejo que todo el mundo sabe Mano para arriba que le gusta el dinero A las mujeres les gusta todo lo que vale Mano para arriba que le gusta el dinero Quieren un avión y un buen vacilón Y que siempre tú la llames A ellas Mano para arriba que le gusta el dinero Mujeres, interesadas que son Mano para arriba que le gusta el dinero Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, seame sincero Mano para arriba que le gusta el dinero